¡La venta no está con la voz! ¿Vabe? ¡Pero, ver, no! Bueno, ya, que nos hubieran pasado ya ¡Claro, en verdad, no?! ¿Cómo nos apoyara, señora Cristina? ¡Claro, vamos a verla! ¿Cómo nos apoyara la señora Cristina? ¿Cómo nos apoyara, la señora Cristina? ¡Claro! ¿En qué sé? 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 ¡En qué sé? ¿En qué sé? ¡En qué sé? ¡Con qué sé? ¡En qué sé? ¡AH! ¡Es, me sí! ¡Ah! ¡Ah! donen la carnaval XI 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 así como tú ah, tú es como tú oye, 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 oye oye, 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 oye yo le presentaré ¿Cuánto me ha gustado? Quítelo, pero en el open Quítelo, pero en el open ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Qué? No, yo lento Con levantar a una patelotadita Compártelo levantar, ¿no? No le va a estar, no le va a estar No, no le va a estar No, 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 no le va a estar Cuando se va a orinar No le va a estar Le va marte Me voy a apuntar Y me voy a amarte ¡Retito! ¡Para tocar una foto toda la proporción! ¡A ver! ¡Hasta que se le vaya el maquillaje! ¡Vamos, venga! ¡Hasta que se le vaya el maquillaje! ¡A ver! ¡Hasta que se le vaya el maquillaje! ¡Hasta que se le vaya el maquillaje! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! Ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ay, sólo se le vaya! Dale, dale! Una punteita de sarco, rada atrás Siempre hay una virus ¡Hasta que se le vaya la rabia! Pero, ¡el caño siga issues использовать! ¡A mucha gente corre el maquillaje! ¡Vamos! ¡Vamos!